Vamos a quitarle la fuga a esto pues muchachos, a ver. Listo, raspamos, la vamos bien. Sí, córrale que... A ver, quitemos el exceso de pega acá. ¡Gracias! Y fuimos con la tapa. No excedenos en la silicona muchachos para que no queden residuos acá. Listo muchachos. Ni se nota que tiene silicona. Y se fue. Un saludo para todos y la buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!